Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX, soy Roberto Yañez, aquí en el corazón de la Condesa de México para el Mundo, y hoy vamos a hablar, digo, ya saben que nos encanta la moda, nos encanta todo esto que circunda alrededor de lo que es el estilo, y afortunadamente en México ya existen muchas opciones para poder vestirse, pero lo cierto es que también todavía estamos como en pañales, y hoy pues vamos a darle un vistazo a este mundo de la moda, y está con nosotros un experto, mucho lo conocen algunos, porque seguramente fueron alumnos de él, y se trata nada más de René Markov, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Analista de moda y diseñador de joyería de plata, Ojo Amulets. Así es. Así que ya estás haciendo, bueno, ya ahora sí ya formalmente. Formalmente. O sea, pagando impuesto. Sí, todo. Híjole, qué horror. Ya siendo parte de un sistema que es muy interesante, de un fenómeno de la moda, viendo los toros desde la barrera y toreándolos también, en esta industria, sí. Oye, porque obviamente, para los que no saben, bueno, ¿cuántos años te aventaste como profesor? Como docente, 11 años. 11 años. 11 años, formando generaciones de chavitos que confían en que el emprendedurismo dentro de la moda mexicana los puede llevar a realizar lo que ellos consideran una profesión exitosa. Oye, ¿y tú cómo ves el panorama de la moda? O sea, tú ya que lo has, has estado, obviamente llegaste como todo, con toda la ilusión a estudiar, después te tocó ya toparte con pared y después ya probaste y después también ya estuviste pues a cargo de las conciencias y los talentos de cuántos alumnos habrán pasado por ahí. Híjole, alguna vez traté de hacer una cuenta rápida y yo creo que algo así como 400 y mucho pico. Sí, porque déjenme decirles que obviamente el mundo de la moda para los alumnos se requiere algo que es muy importante, que es talento. Sí, claro. Entonces, es como más reducido. Es muy raro porque uno tiene esta idea de que el diseño o tiene que ver con esta idea de la musa que baja, te toca y no necesariamente, aparte de lo que yo procuro enseñarle a mis alumnos o que procuraba enseñarles, es que la creatividad y estas fuerzas creativas son un músculo que hay que trabajar y que hay que ejercitar y que hay que desarrollar para que funcione cuando tú necesitas que funcione. Entonces, hay procesos que hay que seguir que te ayudan a ser creativo de una forma más natural y ordenada. Oye, y que sobre todo que sea rentable. Yo creo que ese es un tema, ¿no? Sí. Que todavía no hemos llegado aquí en México a tener, porque mucha gente dice, es que la industria mexicana, ahora yo te preguntaría a ti, ¿hay industria mexicana? Híjole, esa es la pregunta de los 100 millones de dólares y nunca sé cómo. Ya nada más vi casi. Sí. Nunca sé cómo responder, ya bajas las manitas y dices, ya nos ganaron. Hay una industria mexicana, solo que no está donde la gente cree que está. Ok. Existen plataformas importantes que hacen que la gente hable de moda, pero luego la propuesta de moda no está ahí. Para que la moda sea moda de verdad, para que la moda pueda analizarse, tiene que estar en las calles. Tenemos que ver cómo se viste la gente. Y todavía no está. Todavía no está como nosotros quisiéramos. Existe como una semillita de moda. Como en otros países, por ejemplo, los asiáticos. O sea, de verdad, te impresiona. Es muy fuerte, pero luego también es que venimos de contextos muy diferentes y queremos, como es natural, tratarnos de comparar e irlo midiendo en relación a lo que nosotros consideramos exitosos, pero habría que dejar de hacerlo así y tratar de entender que la moda mexicana vive en un ecosistema completamente diferente. O sea, ¿sí consideras que sí hay una, hay diferencias totalmente tajantes con respecto a otros mercados? ¿Sí, yo creo que incluso latinos? Es muy interesante porque a pesar de que existen estas diferencias, cada vez el suelo se nivela más para todos, lo cual hace más evidente que estamos demasiado detrás. Con esta idea del comercio global, existen mercados que pueden ofrecernos a nosotros mercancía en circunstancias y condiciones donde nosotros mexicanos no podemos competir. Es decir, si yo tengo páginas en China que me venden playeras, pantalones, blusos y vestidos en 10 dólares, no hay un solo mexicano que pueda ofrecerlo así. Exacto, justo. Entonces, tenemos que encontrar la forma de ofrecer otra mercancía porque en esas circunstancias, en un escenario en el que ellos llevan mucho más tiempo desarrollándose, no podemos competir. Y el problema yo creo que es un poquito como con las revistas a nivel editorial. O sea, si tú te pones con las licencias que ya están superposicionadas, pues lógicamente no vas a salir muy bien parado, ¿no? Porque además ellos cuentan con el presupuesto, con la gente, con las plumas, pues todo un bagaje, ¿no? Claro, con una maquinaria que les permite hacer lo que otra gente no puede hacer. Y que además tan sencillo como hasta nada más el hecho de elegir fotos, ¿no? Y ya están megaproducidas y tú... Entonces, supongo que es lo mismo en este caso de la moda. Exactamente. En este caso de la moda, nosotros tenemos que tener una oferta de valor muy clara que pueda diferenciar nuestro producto de todas las otras cosas que se venden allá afuera. Porque teniendo tantos competidores que ofrecen cosas no necesariamente mejores, pero con un mejor precio que para el mercado mexicano es determinante por las cuestiones económicas. Entonces, digamos que si tú no tienes claro cuál, qué es eso que le da valor al consumidor, no puedes ofrecer algo que los demás no estén ofreciendo. Claro. O cuando menos desde un ángulo distinto, ya sea el servicio, la calidad, la manufactura, los métodos de entrega y muchas otras cosas que... O todo, ¿no? O todo. Porque ahora ya, honestamente ya, como tú dices, o sea, te metes a una página de internet que pues puede ser una china y a los 3, 4 días de que ya te están llegando las cosas, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. O bueno, a lo mejor estoy exagerando 7 días, pero... Y todo como lo pediste. Exacto. Pero al final creo que estamos centrados en esta idea del producto y no necesariamente en la experiencia y no necesariamente en el discurso. Creo que esas son dos cosas que el mercado mexicano podría explotar porque desde el punto de vista de las características del producto no podemos competir. Podemos competir con otras cosas. O que sí, porque obviamente, digo, aquí han venido varios diseñadores mexicanos y que curiosamente lo que nosotros no apreciamos aquí, se van a Europa y lo que traigan puesto literal se lo están comprando, ¿no? Exactamente. O sea, así porque dicen, oye, está hermoso tu saco, tu pulsera, tu collar, entonces como que nosotros nos entra en malinchismo, ¿no? Exacto. Y parte de la propuesta que tengo ahora junto con mi socia, estamos haciendo amuletos de plata porque para nosotros la joyería son piezas que nos conectan con muchas emociones y con muchos momentos de nuestras vidas y con muchas energías que no necesariamente la demás gente se da cuenta, ¿no? Para nosotros la joyería tiene significado y como parte de este proyecto estamos también recuperando la idea de que existen en México otros elementos que nosotros llamamos tesoros artesanales mexicanos que tiene que ver con esto que decías, es decir, ¿por qué los extranjeros son capaces de ver que un rebozo que se hizo durante cuatro meses teñido con cochinilla, con lana cardada en la sierra de Puebla es un objeto que no va a existir nunca uno igual, porque es una pieza hecha a mano. Única, a mano, exacto, artesanal, o sea, precisamente lo que andamos buscando en bolsas francesas, ¿no? Y donde pagan los cinco mil, los diez mil dólares por una bolsa, o sea, y sin embargo aquí le andan regateando a alguien que... Porque no están entendiendo cuál es el concepto. Porque hay un desconocimiento grande acerca de todos los procesos que implica tener una pieza única. Claro. Y es este trabajo que lleva haciéndose desde generaciones y cientos de años para que la gente pueda disfrutarlo y entender que tienen que sembrar el algodón, cosecharlo, hilarlo, teñirlo, tejerlo, bordarlo, y después te lo puedes llevar a tu casa. No, y además deja de eso, son cuatro meses de la vida de alguien, ¿no? Exactamente. Porque si tú le... yo digo, he tenido, de repente, si me dicen mis amigos, tú no vas a hacer un viaje de turista, tú vas a ser antropológico, porque me pongo a platicar con todo el mundo. Pero es increíble, es una parte de valor. Y me entero de que, híjole, este cuadro que hizo con hilo cuatro meses y que lo está vendiendo en ochocientos pesos, digo, no me sale la cuenta, ¿cómo le haces? Cómo le pones precio, no solamente al talento, sino a la vida de la persona que entregó ocho meses o cuatro o seis o el tiempo que sea para que tú puedas tener una pieza que encima tiene que ver con el acervo cultural de esta persona. Y que, por ejemplo, a mí, en este caso específico, ella misma me dijo, pero ¿cuánto me ofrece? Entonces, imagínate, ya la condición que existe a nivel mental, a nivel sociedad, de que están acostumbrados a que el trabajo no vale. Claro. Cuando realmente sí, lo mismo en joyería, o sea, yo he visto cosas preciosas en joyería y de repente te encuentras con que, no, pues nada más cien pesos, oye, pues ¿cómo? Sí, ¿dónde está tu ganancia? Pero luego es esta idea de los mexicanos de que todo es un tianguis y que tenemos el derecho a rebatear el trabajo de la gente y no, porque si no conoces el proceso, no puedes ni siquiera pretender decirle a una persona cuánto cuesta su trabajo. Oigan, les quiero comentar para que ustedes puedan ver, y obviamente yo creo que estamos muy ad hoc, si ya se les pasó que darle regalo a la mamá, porque, pues bueno, o sea, todavía estamos a tiempo, se vale, todo el día es Día de la Madre y la Madre siempre agradece, entonces. Claro, siempre es momento para celebrar a las mamás. Un detalle, o sea, un detalle como es la joyería y además plata, oigan, se vale. Entonces, ojo, amulets, métanse por favor al Facebook e Instagram, arroba René Marco, en donde obviamente René sube muchas fotos y también arroba ojo, amulets. Exacto. O, siempre pueden ir a visitarnos. ¿Dónde están? A la tienda, estamos en la calle de Londres, en Londres 235, junto al Museo de Frío de Calo, en Coyoacán. Ah, pues estás en una locura muy... Sí, estamos así, vecinos, vecinos de la pintora famosa, puerta con puerta, literalmente. Oye, pues eso está padrísimo, la ubicación está de bonacías, debe estar la renta, ¿verdad? Esos son otros temas de los cuales también, pues es parte del negocio, al final nosotros lo asumimos como eso, pero tenemos la fortuna de estar en un lugar privilegiado. Totalmente. Y que si tienen tiempo para ir a darse una vuelta a Coyoacán, pues ahora hay un plan completo, digamos. Además, déjenme decirles que también no solamente van a encontrar lo que son piezas de joyería en plata, también tiene algunos detalles, porque yo creo que se van de shopping por ahí, por lugares en la provincia mexicana. Exactamente. Y hay unas muñecas preciosas que acaban de comprar. Justo, sí, acaban de llegarnos ayer de una artesana, unas muñecas de fielto de lana bordadas a mano, divinas. La verdad es que tenemos estas piezas que justo estamos tratando de hacer una curaduría de elementos, de hecho esta parte de la tienda se llama curaduría. Y lo que hacemos es seleccionar piezas que normalmente no llegan a los mercados, porque el artesano, claro, tiene que vivir de hacer estas piezas chiquitas que se mueven fácil. Y nosotros lo que queremos es... Algo que, un diferenciador, claro. Un diferenciador y que la gente pueda ver todo el arte que tiene esta gente. No, y además pagarlo, que yo estoy de acuerdo. Y además supongo que, digo, la tienda... Ah, me quedan a nada, entonces ya debo de ir, debo de hacer el shopping. Es increíble, la verdad. No, y además sí. Esperamos siempre. Entonces para que, para que este... Pues siempre hayan detalles. Yo creo que es importante y más cuando alguien que está diseñando tiene este know-how de lo que funciona, digo, a nivel... Porque obviamente tú estuviste a cargo de diferentes materias en donde encauzabas a los jóvenes diseñadores para que su producto sí se pudiera mover. Exactamente. Porque luego viven en la utopía. Luego es... Viven en... Todos quieren ser Karl Lagerfeld. Todo el mundo ahora que ya no está. Ya no está. Ahora sienten el trono vacío y más les entran las ganas. Pero... Pero no. Y además tienen la característica principal. Justo. Y al final... El que entendió, entendió. Exacto. Al final la idea es entender que eso, que la moda es un negocio y que hay muchísimas formas de hacer negocio porque hay un mercado gigante allá afuera que está desatendido, que quiere cosas particulares, diferentes y bonitas o conceptuales o no sé. Digo, yo creo que en el caso de las piezas lo que importa es el diseño. O sea, tú llegas y ni siquiera te lo piensas. O sea, porque yo he acompañado a amigas alguna vez que trabajé de personal shopper y me ha tocado ver de que ni siquiera lo piensas. No, hay que actuar para que el cliente lo vea. Sobres. Lo vea tanto y ni siquiera lo piense. Sí, o sea, yo creo que ese es el arte de un buen diseño. El diseño no necesitas justificarlo. No, el diseño apela a algo que no es consciente. Totalmente. Que tú lo ves y lo quieres, lo tienes que tener. Pues entonces ahí está. Para que vayan, por favor, visiten la tienda Ojo Amulets que está en Londres. Londres 235 en Del Carmen, Coyoacán. Ahí está. Se habla de tú con la Frida. Exactamente. Sí, es mi vecina. Literalmente desde nuestra puerta se puede ver su patio. Espero que no veas las escenas peligrosas de Frida y de Diego, ¿verdad? Porque seguro por ahí cuenta que todavía andan dando lata. Que se aparecen y que sí, cerramos temprano. Entonces, para evitarnos los encuentros. Y en Semana Santa procuran también bajar la cortina. Exactamente. Pero los esperamos. Oigan, pues vayan. Entonces, oye, René, estás invitado para que otra vez platiquemos, por favor. Muchas gracias. Yo he encantado de la vida cuando tú me invites. De moda y de todo porque obviamente eres una persona que palpó o que palpa, vive. Y me encanta porque, digo, yo tengo la manía de estoquear a mis invitados mucho. Entonces, este, tiene siempre el comentario certero con respecto, como un ubicatex incluso. Porque hay mucha gente muy, muy inventada. Sí, existe mucha gente muy inventada en nuestra industria. Supongo que en todas las industrias. Pero en esta es muy evidente. Pero en esta es muy evidente. Entonces, este, todos sus comentarios en esos, o el 90% coincido con, no, yo creo que en todos. Porque sí, este, si no, no, creo que es una persona que es congruente en su hacer y decir. Y sobre todo, pues, 11 años en esto de enseñar. Sí, solo de enseñar y ya después, si nos vamos para atrás, empiezan a calcularnos la edad. Entonces. No, anda ahí, déjalo. Hasta ahí. Ya luego te presento, este, donde, donde te ponen así guapo y feliz. Perfecto. Oigan, pues, estuvo con nosotros este René Marco. Él es analista de moda y, pues, ya. Ahora súper, ya diseña, bueno, diseñador de joyería de Ojo Amoled. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida.